Desde 2017, el gobierno de Estados Unidos no había designado un embajador para Honduras. El 10 de marzo, el Senado confirmó a Laura Dogu en el cargo. ¿Quién es esta diplomática? Según el Departamento de Estado, Dogu llega a Honduras después de ser consejera de Relaciones Internacionales del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos. Entre septiembre de 2015 y octubre de 2018, la señora Dogu fue embajadora en Nicaragua. En ese país, se le recuerda por sus acciones para proteger a los perseguidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y señalar la falta de compromisos del sector empresarial con la lucha cívica. Una clarísima identificación con lo que estaba sufriendo el país. Incluso hace cuestionamientos a la clase política local y a los que se entendieron con el régimen durante más de 10 años, de que priorizaron la cuestión económica y desatendieron la parte de la democracia y que se estaba pagando las consecuencias de priorizar hacer dinero y no atender las razones del sistema democrático. Fue la que desnudó a los empresarios, donde les dijo claramente que ellos habían puesto primero los intereses económicos y la institucionalidad. Fue clara siempre. Nicaragua iba por el camino incorrecto. Se estaba sacrificando las libertades a cambio de hacer dinero. En su audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el 10 de marzo, Dugu planteó los principales puntos de la agenda con Honduras. Honduras creó, pero así lo hizo la igualdad. El crimen y la inseguridad tomó muchas vidas y estymiede el desarrollo de la región. Pero los ciudadanos de Honduras enfrentaron estos desafíos y demostraron su creación en democracia por votar en números históricos en el 28 de diciembre. Voy a trabajar con el Congreso de Estados Unidos y la interagencia, el gobierno de Honduras, y la gente, los partenarios internacionales, la sociedad civil y el sector privado para promover un Honduras democrático. Un Honduras con instituciones transparentes que luchan la corrupción, el traficio narcótico y el crimen organizado, para mejorar la seguridad y abordar las causas principales de la migración, incluyendo promover los derechos humanos. Dugu todavía no anunció su llegada a Tegucigalpa, pero desde ya tanto en Estados Unidos como en Honduras consideran que su confirmación augura la recuperación de las relaciones entre ambos países. Espero que el nuevo presidente siguiera ese camino, y no el ejemplo que fue establecido por su esposa cuando él era el presidente, y se acercó a Chávez en Venezuela, Raúl Castro en Cuba. Ambassador Dogu, si lo has confirmado, espero que usar su experiencia extensa de diplomática, incluyendo lugares muy difíciles como Nicaragua, para ayudar a hacer claro y tener influencia sobre el nuevo gobierno de Honduras como se busca navegar estos desafíos, y en particular que enfatizamos lo importante que esa reconocimiento de Taiwán no sea cambiada. Gracias por ver el video.